Excelente interpretación acá de los tres tristes tigres, un gran clásico la verdad del año 74, nada más y nada menos con ese dum-dum. Acá pues estamos entrando ya con el set de llamadas por acá, haciendo partícipe nuestros oyentes, a ver de quién se trata. Azul, buenas tardes. Buenas tardes, antiguo mío. Buenas tardes, ¿dónde nos llamas? Lo llamo de Chieca, soy. ¿Cómo te llamas? José Guillén. ¿Cómo está la sintonía por allá? Mundial. Ok, ¿en qué podemos acá complacerlo? Mira, yo quisiera decirle que podrían complacer con dos riquitos de Julio Garamillo. ¿Con cuál? Dos riquitos de Julio Garamillo, el cigarrillo y mi petito. ¿El cigarrillo de Ana Gabriel, no? No, 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 de Julio Garamillo. Ok, ya nos buscan por acá. ¿Y el otro cuál es? Mi muchachita. Ok, bueno, ya vamos a buscar estos dos temas. Gracias por la sintonía. Vamos a darle por acá lectura a algunos mensajes que nos han llegado en este momento. Por acá nos dicen, para complacer a la dama más consentida de Tucaní, Maritza Priolo, de parte de su ángel de la guarda, con la canción de Eleno, no son palabritas. Vamos a ver de quién se trata en este momento. Azul, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién te ha gustado hablar? Con María. ¿De dónde nos llamas? De Río Perdido abajo. ¿Cómo está la sintonía por allá en Río Perdido? Supe. Ok, ¿en qué podemos complacerte por acá? Para complacer a mi papá. Ajá. A mi mamá, a mi papá y a mi hermana que está recién parida. Ah, bueno, ya tienen un nuevo miembro en la familia, así que echándole ganas con él, ¿no? Ajá. ¿Con qué temas los quieren complacer? De mi papá sí puedo, con dos temas. Ok. Uno, los ángeles negros, hay un temiendo, y un muero y un camino. ¿Luto en mi alma para dedicárselo al bebé? No, a mi papá. Ah, ok, ok, ok. Bueno, dale. Y el otro es dos mujeres y un camino, ¿no? Ajá. Ok, ya vamos a buscar esos dos temas. Así que gracias a la gente de Río Perdido, por allá siempre fieles, consecuentes de la señal de Azo 93.9. Otro mensaje por acá nos dicen, a ver, buenas noches, muy bueno tu programa, para que de mi número a gente... Bueno, por acá no damos números telefónicos. Si ustedes quieren dar su número telefónico, los pueden hacer a través de los números del contacto directo entre ustedes y nosotros. Como ves, el 0274511368. Repito los números para las llamadas, ¿ok? El 0274511368. También lo pueden hacer a través del 0274-999-7459. Por acá tenemos otra llamada entrante, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata en esta ocasión. Azul, buenas noches. Buenas noches, amigo mío de Río Perdido. De Río Perdido. ¿Cómo te llamas? José Gregorio. ¿En qué podemos comprecerlo? En una canción ahí bonita, ahí, para la gente barranera, allá de Río Perdido, arriba. El amigo, ahí ya. Ok, ¿y qué temas en específico quieres escuchar? Un tenis ahí, bonito ahí. Bueno, si quieres algo barranero, ya tengo por aquí algo localizado, ¿ok? Así que... Ok, bueno. Saludos por allá a la gente. Vamos con más mensajes por acá para irnos con más de la buena música. Por acá nos dicen felicitaciones al señor Carlos Montilla. Ya por acá lo felicitamos. Está cumpliendo 59 años el señor Montilla. Así que, pues bueno, 59 años, son 59 años. Son una buena experiencia, ¿no? Por acá nos dicen para felicitar al señor Carlos. Bueno, por acá otra vez al señor Carlos Montilla. Otro último mensaje para irnos con más de la buena música. Nos dicen hola para que saludes a Jorge Herrera. En Santa Bárbara de Oro. ¿Qué es lo mejor que me ha pasado en la vida? Te amo, papi. Camilo Sexto. Jamás, jamás. Así que, pues bueno, la morena Oro le está dedicando ese tema. Vamos a ver para complacerlo, ¿ok? Un último mensaje para irnos con más de la buena música. Por acá nos dicen para Cols. Compláscame en Caño Rico a Francis Páez con Madrigal de parte de Sergio Dale Cols. Gracias. Ya vamos a buscar ese tema bastante bueno para dedicarlo, ¿ok? Vamos a empezar con esto para la gente parrandera por allá. Río perdido y alto creo que fue que lo solicitaron. Y esto es nada más y nada menos que de los lobos en la voz de Rich Balen. Y esto que se llama La Bamba. Ya retornamos con más de Abre tu Corazón por la señal que te enamoras, 1.23.9. Abre tu Corazón por la señal que te enamoras, 1.23.9.